Demonios, fantasmas, piratas que nos señalan En brujos, la magia, la lava que se derrama La sangre escasa, un árbol derrumba mi casa Y es que no hay nada como ir a lavar con tu saliva mis manos Y la otra noche que pude morir en tus brazos asfixiado Y esa espuma que deja fluir por fuera de tus labios No nos equivocamos, no nos equivocamos Nada puede pasarnos Nada puede tocarnos Nada puede atravesarnos Y es que nada va a pasarnos Las ratas La falta De una tecnología capaz de conservar la moral subversiva al paso del tiempo Y es que no hay nada como ir a lavar con tu saliva mis manos Y la otra noche que pude morir en tus brazos asfixiado Y esa espuma que deja fluir por fuera de tus labios No nos equivocamos, no nos equivocamos Nada puede pasarnos Nada puede tocarnos Ni siquiera intentarlo Y es que nada va a pasarnos Nada puede pasarnos Gracias por ver laración Venimos Y es que nada va a haber